¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, profesor ¿Cómo vas con la plataforma? Eso, eso, ahorita le iba a consultar a mí no me lo sé y me aparece en la cuarta semana que es lo que ya nos toca esta semana hay un vídeo pero no lo puedo reproducir Si tiene, mándeme la captura si logra para yo mostrarlo mañana Ah, ok Sí, porque creo que ya le preguntaron otros dos compañeros, lo mismo Y no han contestado, ¿verdad? No Ya vamos a ver entonces Porque yo ya hay parte que bueno, en la cuarta semana es bien poco solo está ese vídeo de ahí los ejercicios de lo que usted estaba explicando ayer del y el y el el otro o ya se ajá en una se pone few y en la otra este ¿Cuál era el otro verbo? Little es que Little ajá acuérdese de que esos no son verbos sino que son cuantifiers ajá un un ya al fin se acabaron de ser iniciada con un cont ajá Good evening, Miss Good evening, welcome to class No, otra chica hoy que habló No, no son verbos Sino que eso es lo que hacen es Que modifican el qué Modifican el no Y nos dicen la cantidad de ello Ah, ok Acuérdese que un verbo O sea, verbos no pueden ser Los verbos ya están estipulados O sea, ya no hay más de lo que ya existen Y esos son, ¿cómo le digo? Little, few, son medidas de cantidad No son verbos, ¿sí? Son las que nos, como que las que nos determinan Si en uno es incontable y el otro es contable También Eso no nos determina, sino que eso nos determina cuánto hay del nombre Ya sea contable o no contable Ah, ok Ok, chicos Do you want to play hangman? ¿Ahorcado? ¿Se acuerdan de eso? I love me Solamente que hoy lo vamos a hacer un tantito diferente Porque no tenemos el muñequito El muñequito Sería Let's see Vamos a ver Ok, let's see Está dividido en cabeza Eh, extremidad Cabeza, extremidad Los dos brazos Hay que poner el lazo Hay que poner el lazo El pozo Ay, no, no van a perder nunca Los zapatos La cartera La cartera La cartera, no Solo, así como el que uno jugaba chiquito Era cabeza, extremidad Este, ¿cómo se llama? El tronco, el cuerpo Este, los dos bracitos Y las dos piernitas Seis Dejémoslo en cinco Five Ok, let's see I have the first one Let's see Ok Yansi Let's start with you Yansi Mayen Ok It's a fruit Ok You know that you have to tell me a letter Ok Y acá le voy a ir poniendo yo Aquí vamos a ir poniendo la letra Y aquí le voy a poner yo Si usted se equivoca Ok Ok, ajá Letter I D I It's a bubble I I Yes Ajá Ya voy perdiendo, Miss No No Letter A Letter A Ajá The word for only for me Yes Ah Ah El Letter L Oh no El Ay No Llevo un punto Vamos a ver Vamos a poner así mejores que me sale Ajá Se le puede ayudar Yes Ok Letter E Ah no, ya sabe Berito, trampa Es trampa, ya sabe, ajá Ah, let her No, es trampa No No No, está bien, está bien, no hay problema Vamos a ver otra Vamos a hacer una matifica Thank you, Verónica Let's see Ok For you, Berito O el que quiera participar No, el que quiera participar Hagámoslo abierto, ok Ajá Ok Ok Take some Object Let's see Object Ajá Ok Ok Letter A A Ajá Ajá Ok Ok Letter B B B B, yeah No, aquí Letter T Ay, no pierden nunca Letter L Ajá And E Ah Take it, run No, ya no No, ya no Ya no Connecting She's connecting with you Yeah Alguna difícil, let's see I was very good in this In the college Ya le voy a mutear el, 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 el ¿Cómo se llama el micrófono? Let's see Let's see When we talk about vanity Let's see when we talk about vanity Podemos cantar las canciones de los mentes aunque sea en el coche It's for men and for women, ok Ajá, guys, estamos jugando hangman, ahorcado Para todos Hola Para todos ¿Ler y? ¿Ler y? ¿Ler y? ¿Ler y? ¿Ler y? Let's see Let's see ¿Sí? ¿Nada más? ¿Qué quieres que te diga? ¿Para? No sé Quiero saber si esto es libre no No, no, no No, no, no No no, no, no ¿Lera? L L L Si Claro, como deja la copia porque te vas a pegar la papa Corazo, cuidado, cuidado porque te lo he puesto E I That's your call Let's see Wait, sorry again? Letter P P Ay, verito Letter R No Ok, I'm the other Letter F S F F You No I am You are very good Wow Mejor que verito lo haga No No Ok Ya nos divertimos un rato porque igual Ya no vamos a progresar mucho en este juego You are excellent At this Ok, guys Remember We were talking about We were talking about what Yesterday About Many months A lot A few A few A few A little A little 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 Remember that you have a homework You have homework assignment For responsibility Responsability or responsibilities Remember I have many responsibilities So it's countable, right? Yes It's countable But Can it be Uncountable too? When you don't know What do you do? Yes I got your idea When you have a list Right? Yes I'll do As Daniel said Yesterday ¿Se acuerdan que Daniel dijo eso? Cuando tenemos un listado Decía él Que sí O sea Sí se pueden contar Porque O sea Estamos hablando de varias responsabilidades Pero cuando no es Un Contable Yes So It can be Both But In the case of Yesterday It is Contable So It's Many Responsibilities Excellent guys Solo Yancy lo hizo ¿Verdad? Los demás Así como que Okay Today We are going to talk about A Appearance Okay What comes To your mind Janet When I said Carlitos Tiene problemas Okay Solo Solo Por chat Carlitos No se preocupen ¿O será que me dicen Que no le funciona El micrófono Para que no les pregunte? No me voy a mentir No, no Tiene problemas con internet Yo tengo problemas De conexión No sé si me escucha bien Medio cortado No, yo sé Yo solo bromeo Yo sé que a veces No está en buena condición El internet Let's see Guys Pero no se preocupen Okay Okay Janet What comes to your mind When we talk about Or we sell Appearance About what teacher? Appearance Repito Appearance 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 I don't know I don't not understand Teacher You don't understand Okay ¿Qué se le viene a la mente Cuando yo le digo Appearance? ¿Apariencia? La apariencia De cualquier persona Vestimenta Color Yes Exactly Thank you When we talk about Appearance We talk about Character Ristics Of a person Right Physical When we talk about Uh-huh Hablo? Hablo? No No Okay When we talk about Hair And the Color of the skin Eye Describe Yes When we describe People Okay Let's see Okay Dancy Can you describe yourself? ¿Puedes escribirse? Yes I'm small And I My skin Is White I don't know I don't know White No My eyes Are Coffee Coffee No Brown Brown Color coffee No Puede haber Color coffee Niña Usted no Díganlo Chocolate Okay Chocolate Chocolate Yeah Um I don't know I'm fine Excellent Thank you Okay The key vocabulary To describe physical appearance Divided into the most important categories Hate Hair Eyes Type of hair General And Clothing Okay Clothing When we talk about physical appearance Hate Okay When we say Tall For example Who is tall? ¿Quién de ustedes es alto? Me You You Yeah Okay What is your height? 1.71 Yes 20 more than me Okay Super alta I am 1.68 Okay Very tall Very tall ¿Quién es muy alto aquí? En la clase? Who is very tall? No Short Very short Short Or very short I am Very short What is your height? ¿Cuál es su altura? Su estatura 1.55 1.55 Oh It's medium Right? I can see there What about medium? Medium Medium Hate What is your height? Maybe Maybe It's 1.55 And 1.16 67 Yes 67 Yes Yes What about When we talk about The Weight Of the People Skin Is Delgado Right Skinny But Skinny Is like Delgado Pero No Así Delgado Okay What about Big Big For me Is When you Are Tall And A little Bit Fat Right No Big Grande For Me Is Big For Me Is Big No You Are Not Big No 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 Se Ve Así Yes Pues Yo No La Veo Así What About Thing Thing Is Very 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 Thing Slim Es Segura Buen Físico Slim Así Como Como Que Ticha Como Curvilíneo Como Que Curvilíneo Así Como Bien Bien Torniado Ok What About Fat Gordito 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 Right She Is Fat Or He Is Fat What About Overweight Sobre Sobrepeso Sobrepeso He Sober Weight Sobrepeso 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 Ya Ya Confío En Usted Mentira Obes Ajá Ya Ese Ya Es Otro Nivel Obesidad What About Muscular Muscular Ajá ¿Quién Es Musculoso Aquí? Guys No Nothing Nobody Working In Process Right In Process I Start On Monday Ese Es Nuestro Lema Bien Sabes What About Athletic No Nobody No No Levantamiento De Hamburguesa Es Lo Único De Por Brazos Nada más Brazos Y Mandíbulas Ahí voy Yo Physical Opinions Talking About Hair My Hair Is Black Mi Cabello Es Negro 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 Es Bien Poca La Persona Que Tienen Cabello Negro Me Siento Privilegiada Porque La Mayoría Es Café Oscuro Si Se Fijan Pero El Mío Es Negro What About You Verónica You Are Blondie Right Yeah Es En The How Se Dice Castaño Yeah No It's Blondie Pero La Fuerza False Blondie No A 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 Me Me Gusta Mucho Muchas Gracias Ok What About Brown Brown Hair Brown Hair What About Red Hair Cabello Rojo Rojizo Y Hay personas Que Lo Tienen Right Yeah Black Black I have a question When 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 we use Has And when we use Is Because I read She is blonde And for Brown Hair It says She has Brown Hair Abajo Viene Abajo Viene La Explicación Si De lo Que Usamos El Bird To Be En Have Or Have Ok Ok Thank You Me gusta Que pongan Mucha Atención Thank You So What About Grey Hair Cabello Canoso Por aquí Yo ya Casi Queriendo Me Yeah But it's Beautiful Yes I like Yes Because it's Natural Right Imagine Your Grey Hair It Talks About All The Experience In Life Ok Yes Toda La Experiencia Todo Lo Que Ha Vivido Es Así Como Y Imagino Que Le Decis Mira Esta Cana Me Salió Por vos Mira Aquí Yes Cuando Tiene Hijos Todos Canosos Se Pone What About Type Of Hair Long Hair Short Hair Ajá ¿Quién Tiene Cabello Corto Algunas No Las Conozco Mi Teacher I Have Long Hair You Have Long Hair What Is The Mean With Wavy Hair Wavy Hair Is Ondulado Que Es Ese Que Comumente Tenemos Verdad Que Es Ondulado Que No Es Colocho Ni Liso Y Es Así Nunca Se Define In Curly Son Los Rijos Los De Colochito Ajá We Say We We I Have A Question Ajá We Say For Example I Have Short Wavy Hair Or I Have Wavy Short Hair Si Quiere Decir Que Si Usted Tiene Cabello Corto Y Ondulado Eso Quiere Decir Yes Yes Sorry Eh Podemos Decir I Have Dijo I Have Short Short Curly Hair Lo podemos Unir Con Un Conector I Have I Have Short And Curly Hair Yes Así De Simple Ajá Lo podemos Hacer De Esa Forma Yo Tengo Cabello Corto Y Pizado O Colocho Como Nosotros Comúnmente Le decimos Ok What about Straight Hair Es como Afro Straight Is afro O Liso 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 Como nosotros Decimos Liso Solo que Yo tengo Una duda Yo he visto Que en algunos No en inglés Sino que He visto Que a veces Dicen las personas Tiene cabello Lacio Y no es Perfectamente Liso Perfectamente Liso Sino Sino que Es Un tanto No No Liso No Completamente Liso Y El Y El Liso Es El Super Suave Y Sedoso No sé Si ustedes Saben En México Dicen Lacio Al pelo Liso Solamente Es Liso Thank you For the Information What about General When we Talk about Beauty She is Very Beautiful She is What about Pretty Right She is Pretty Para que No se Sientan Mal Handsome También Los Guys He is Very Handsome 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 What about Clothing How do you Say Handsome 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 Únala Porque Le estoy Diciendo Handsome 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 Yes Handsome 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 Okay What about Clothing What about Clothing When you Are describing People's Appearance Some people Might consider That describing What they Are wearing Is a Good Idea Right He is wearing Black Black jeans What about Pants He is Wearing Black pants And white Shirt She is Wearing A Blue White Shirt Okay Let's See Jacqueline Describe What are you Wearing La Luna La Luna Mi Amor This Is Papa Para Luna Papa My Clothing Is Pants La Luna And Dress Excellent Thank you Let's See No es que yo quiera saber Me valen vestidos Incluso pueden inventar Sino que nada más Es un poco práctico Okay What about You Lo Wordes I'm Wearing With Jeans And Blouse Jeans And Blouse Excellent The Colors Black Jeans Black Jeans And The Color Of Black Too Ah Excellent A Dark Girl Right Thank you Florcita Yes Florcita Describe Yourself Descríbase De todo lo que hemos hablado Para practicar Okay Okay Ay Ay ¿Cómo se diría Ay De Short ¿Cómo se diría I am short? I am short And De My My heart Is Red Pero Meñido Brown It's Ah The De De Her Is Long Corley And ¿Qué más? ¿Cómo puedo decir? No soy ni muy delgada Ni tampoco así Super robusta Slim 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 Yes I am slim And ¿Qué más? Quiero ver My ¿Cómo puedo decir Piel trigueña? No sé White Is White Brown ¿Cómo? White Brown White White Vamos a buscar si existe la trigueña Creo que no Es que no sé cómo decirlo porque no soy ni morena Pero tampoco soy super blanca Soy como blanca quemadita Yo creo que todos estamos en ese nivel Es que es difícil explicarlo No, yo sé Yo creo que todos somos así porque Ok Soy color caramelo tentación, dígamelo Eso A ver ¿Qué más? ¿Qué más decir? Quiero ver qué más puedo decir de mí Fíjese que lo que le quiero decir Por eso le digo que en inglés no existe el trigueña Porque trigueña ya me lo tira como brunette Que es morena Entonces eso White Or brunette Por eso white White Ok ¿Qué más? Y mi outfit The night The night outfit Excellent It's a ¿Cómo se dice? Pijama No sé Pijame ¿Cómo? Pijame 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 Is Winnie Winnie De unicornios Oh wow Nice Ok 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 Y así todos imaginándonos Ahorita mi amor Excellent Thank you Ok Let's continue Grammar to describe physical appearance Ok Lo que estaba preguntando Ahí La señorita La señorita Grammar to describe physical appearance These are two of the basic structures To describe physical appearance Physical appearance With Ver Ver To Be Ok Acordémonos que el verbo to be se utiliza con cero Estar Estar Y verdad que cuando hablamos de nosotros estamos hablando del ser, ¿verdad? Ya Entonces por eso utilizamos el verbo to be Yes Ok For example I am handsome Ok He is a very good looking guy Entonces es un chico con buena apariencia Se ve muy bien She is tall What about in negative? She is tall She isn't She isn't Oh, uy Aquí hay un error She isn't Tall Es la misma estructura We are in shape Ok Estamos en forma Yes Algún día Some day And circular shape Sí I am talking about me A little bit A little bit Like Voz Voz ponja In my case Cuadradito, right? Ok Ok What about They are skinny Or They are They aren't Skinny Remember Are you in shape? Yes I am I am or No I am Not No I am not Is she tall? Yes she is Yes she is No she is not Is she beautiful? Yes he? Yes Are they skinny? Me is beautiful You can use For he and she Yes And handsome Only for him Lo que pasa Es que Lo que pasa Es que En nuestro caso Usted no va a llegar A un lugar Y le va a decir A un hombre You are beautiful ¿Verdad? Porque Así como que Nuestro nivel De machismo No nos lo permite O no Sí o sea Eso es lo que pasa Saco O sea Carlos y Daniel Le gustaría que le dijeran You are beautiful ¿No? ¿Verdad? Será igual El texto Podría ser igual Dándole A que una persona Hermosa Con personalidad Su personalidad Entonces Podría Alguien llegar Y decirme O O Él es hermoso Y Sabiendo que sea La personalidad Un hombre maduro Hablado Yes Segura Segura De sí mismo Are you in shape? Yes I am Is she told? Yes she is Ok Ya dijimos Esto Is she told? Yes Lo mismo ¿Verdad? What about With Ver Have Remember The same rule Ok For third person We use Has Eso no cambia Eso quiero que no O sea Lo que va cambiando Digamos Es lo que nosotros Queremos expresar Pero la estructura En las oraciones No Nosotros vamos Agregándole Digamos Cuando usarlas Pero nunca Van a cambiar En Que pasó Forma Ok For example I have Blue eyes No voy a decir I am Blue eyes No verdad Yo soy ojos azules Eso es Español Que nosotros decimos Yo soy ojos azules Si o no Pero es bien común Que alguien diga Yo soy pelo café Si es Yo tengo Ok I have blue eyes No me los pueden ver Pero son azules Ok Pero ya de la vejez Vaya Ya no veo bien La miopía El estigmatismo I have blue Eyes Ok I don't have blue eyes She has long hair Ok Entonces lo utilizamos con Cuando utilizamos el verbo To be Cuando estamos hablando de Estatura y de Peso Estatura y de peso Ok En cuanto a ojos Cabello Utilizamos Has or Have En el caso de que estoy hablando De primera persona O sea De mi Utilizo Have I have blue Eyes I have Ah La otra que se utiliza Para el verbo To be Es El color de piel Yes Estatura, peso y piel Ajá Porque decimos I am brunette I am white Ok I am color chocolate Y para Para have Dijo que cabello Ojos Y What Ajá Para cabello Para ojos Es lo Utilizamos el Have or Has Dependiendo Al pronombre O persona Que nos estemos Refiriendo Ok 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 I am And War Y para el peso Mis Para el peso Dijimos que era El verbo To be Estatura Ok Estatura, peso y Color de piel Ya lo vamos a ir descubriendo Ok He has black hair It has black Far We have green We have green eyes Ok Examples of questions Lo mismo Ok Si nosotros estamos preguntando Haciendo preguntas con el verbo to be Primero va el verbo to be Después va el subject Y después va el complement Es lo mismo Ok No va a cambiar Nada Y cuando hacemos una pregunta Con el has Y el have Acuérdense que vamos a utilizar el auxiliar Do or Or does Eso quiero que se O sea Lo que les Quiero que les quede Es La estructura va a seguir siendo La misma Lo que va a ir cambiando es El uso Cuando yo voy a usar Una estructura Ok Do you have green eyes? For example Verónica Do you have Brown Eyes? Yes I have Brown Eyes Yes I have Ajá Or You can say Yes I Do Porque estamos hablando De yes no questions Si se fija Estamos utilizando El auxiliar Do Entonces usted puede Decir Yes I have Or Yes I Do I do What about Does he have Short hair? Daniel Do you have Short hair? No 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 I'm not No I have Long hair No I don't I'm not I don't Perdón Ajá Porque estamos utilizando El Do Entonces usted me va a contestar Con el mismo auxiliar Sería No I Don't Oh Oh No I Don't Have I Have Long Hair Yeah Do you Have Short hair? I Have Long Hair Excellent Okay Here We Have A Conversation Okay Let's See Let's See Jancy You are Maria En Si alguien que no ha participado En Ok Carlos 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 también dice quiere Ay Como hace mal Pero tengo un Tengo un reading Así que no se preocupe Vamos Este Las primeras dos personas Que me dijeron Maria Me Ok Jancy And John Me Ok Let's Start Look Who is Over there Who It is Jessica From High school What does She look Like I don't Remember Her Excellent It Is The One White Long Wave Hair She Looks Beautiful Let's Go To Say He To Her No Let's Go To Say Hi To Her Of Course Excellent Okay Thank You Okay Have a reading For you Okay Let's See Differences Between People Primero Carlos And then Melina Que me Levantó la mano También Okay Let's See Lea el primer Párrafo Carlitos Okay People Defer Physically From The Moment Of Conception But It's Only After Birth That An Individual Can Be Observed Family Traits And Characteristics Are Knotted By Adoring Parents Who Think The Baby Looks Like Another Family Member Or The Nice Takes After The Mother Size Or Without Adound As His Father Knows Okay Definitely 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 Thank Excellent Thank You Melina Continue Reading We can Say Color Here Melina 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 For Me Teacher Yes Okay Thank You Eye Color Skin Color And The Texture Of Hair Are All Different And Depend On Or In How When Inherit 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 Hair can be fine, thick, straight, or curly, and as we grow older and get thinner, some hair loss in experience at quite an early age, whilst others have a full head of hair throughout their lips. People with dark hair may find that it turns to gray or white even before they reach their forest. Okay, thank you. Excellent. Continue reading, please. Me. Okay. Okay, yes, continue. European people in general have thinner skin than if your ancestors come from Africa or Asia. Skin can change color if exposed to sunlight, but then those not last unless it is regularly top up. Okay, thank you. European. European people. Thank you. Let's continue reading. Daniel. The rate which will develop and grow as variable, boys and girls of the same age show a big difference in growth, especially when poverty is rich. At the age of 12, girls are much better than boys of the same age, but at 60 years of age, boys school up and overtake the girls in height and body strength. Okay, thank you. Let's see. Stephanie. Thank you. Let's see. Stephanie. Again, teacher. Okay, teacher. Okay. Okay. And the way the body develops is not just about�s and the body. a result of physical change as our mental process have a large part to playing what we want to achieve a desire to become a skillful footballer, a long distance runner or a strong swimmer required a seminar in years of practice to try and attain the top level even with hours of bodybuilding activities and workouts in the gym a person will not be able to compete in a strong man competition if they have a small frame and fragile bones excellent thank you let's see and the last paragraph is for you Ana Yancey yes teacher continue reading reading from this the food we eat will to add a certain extent determine how we ground and giving us a strong bone a strong bone a lack of activity and eating too much a weak sugary food can result and people gaining food can't eat a肉 it seems unfair that one people can eat all sorts of food food factoring food and not put on way and no sé cómo se dice el teacher wills wills other juice looking at a cream case can put on pot or kilos okay thank you let's see we have some questions here tell me guys number one what changes take place a few weeks after birth the noise the baby makes the noise uh-huh buscamos after birth that an individual can be observed dice people differ from him and this family trace character is ignored but adorned parents baby looks like another family member second one skin color or the shape of the nose the baby's hair baby's hair que decía and reading color color skin and the texture of hair are all the different and depend on or inerity genes this paragraph is a baby born with ginger hair made a few months time have hair hair as the baby hair falls out and his is replaced so is letter c i don't remember letter c let her see let her see the baby's hair yes 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 guys yes okay number two what causes pale skin to become brown or teen a b c o c o c o c c c b no letter tzece c no letter t fire l lo a letter 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 u h h j да a letter A letter e yeah s h what about number 3 week so sorry ¿Qué es número 3? Let's see. ¿Probably ¿At qué stage en su desarrollo do girls start to grow in hate? ¿A, B, C, or D? Letter D. Letter D, right? ¿At the age of 12? 4? 13. ¿What do we need? Number 4. ¿What do we need to succeed in sports at the top level? A, B, C, or D? Letter A. Letter A. Persistent, right? The strong body and determination. And number 5. ¿What happens to our body if we eat too much and do not take enough exercise? We feel happy. Letter B. Letter E. A. We will back there. B or D? B. E. B. B, right? Excellent, guys. Okay. Ya tenemos poco tiempo. ¿Cómo van con la plataforma? ¿Tienen alguna duda sobre los ejercicios? Yo le mencionaba en el chat sobre un ejercicio que no aparece el audio. Entonces, no se puede realizar dicho ejercicio por esa razón. Ni en la plataforma. 48 48 48 en ese caso mañana lo voy a reportar yo como problema técnico lo voy a reportar porque si ya no no depende de mí pero si lo voy a reportar alguna otra pregunta alguien tiene tengo tengo una dicha del número 6 la número 4 la respuesta my sister hair is medium lead yo le pongo la pregunta how long is your sister hair ya se verán ya se puede quiere saber cuál es el error sobre la cabeza y sabe cuál es el error que nosotros utilizamos el apóstrofe y el que utilizamos como acento y si se fija el ellos están utilizando el que va así entonces creo que es no sé cuál es en el suyo porque el mío cuál era quiero ver pero yo lo copié teacher copiar donde dice ahí el sister y lo pegué y aún así no me lo reconoce a mí sí me lo da pero es el apóstrofe el que está mal y medio problemas también ese ejercicio y es exacto es por el apóstrofe pero de igual forma con ella yo lo ponía de la forma correcta con alto forma pero el más recto y el que ha inclinado con el inclinado me da error con el requisito también me daba error eso desde la computadora luego ya se hizo desde cada el celular y ahí se llama lo correcto pero verdad que ese es el que va el que va porque no sé en esta computadora cuál es en el trabajo si logra identificar que era el mismo que con el chip en mi computadora está donde está el símbolo de interrogación exacto en ese mismo está a la par del cero ese creo que es verdad ese es el error de ese ejercicio no es error gramatical sino que es es cuestión que el sistema si lo puso pruebe así no cuento que gracias a alguna otra pregunta las seis como este char de ese mismo ejercicio yo le puse yo le puse Look like. ¿Qué? Ahí se lo puse en el chat. ¿Alguna otra? Yo leí en la número uno de la misma sección. Es que la pregunta dice, my brother is 26 years old. Entonces, para mí la pregunta es, how old is he? Pero no sé si está correcto. Bueno, obviamente no está correcta porque me la tira incorrecta, ¿verdad? Vamos a ver. Me voy a meter ahorita. Quiero ver. Sería la misma, ¿verdad? Tal vez hay algo, quiero ver aquí. Es de la sección 3, ¿verdad? Sí. Ahorita vemos. Vamos. Let's see. Si es la 3. Creo que es la 4. Ajá, creo que es la 4. Es el 4.6 siempre. El 4.6. Ahorita veo. Es que a ver, esta página es un tanto, un tanto este. Lento. ¿Quién come churrito? Yo quiero. Ahorita, ahorita vemos. Quiero ver. Igual este, si ustedes están haciendo algún ejercicio y no lo identifican, al final lo podemos ver de la clase. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero sería. Mi hermano es 26 años. ¿Cuánto es tu hermano? Sería. ¿Cómo lo tenía usted? Gracias. ¿Cómo lo tenía? ¿Cuánto es él? No, acuérdese que si estoy diciendo mi hermano, es porque hice una pregunta con tu hermano. Ajá. Sí. Sí. Tiene razón. Gracias. No, pero sí pasa. How old is your brother? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No. Igual si tienen alguna duda, mañana la vemos, ¿ok? Gracias, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? See you tomorrow, Vichy. What? See you. Bye, take care, guys. See you tomorrow. Bye, see you tomorrow. Thank you. Goodbye. Goodbye. Bye. Good night. Goodnight. Bye. Take care. i am going to change my name because you will not remember bye